A mi me gusta de su reguilariza Una mano en la cuchula, otra en otra duesa Cuando viena el baile, la mano es el tío Que me lo hiciste en la vida, que se rompe el tío Hoy me he prometido como un figurín Por eso, mi querido, que esa negra que le soy ¡Liz! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Eso! ¡Epa! ¡Muñecita, muñecita! A mi me gusta de su reguilariza Con esa manera, muévela sin duda A mi me gusta de su reguilariza Una mano en la cuchula, otra en la cabeza Cuando viena el baile, toma la atención Que me lo hiciste en la vida Ella se robó el tío, que me lo hiciste en la vida Que me lo hiciste en la vida Con esa manera, muévela sin duda Y no estás así, como yo, sí, sí, sí Y tienes, sí, y bailas, sí, y no estás así Como yo, sí, y quieres, sí Y bailas, sí, y no estás así Como yo, sí, sí, sí Moviendo la cabeza, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing ¡Ajá! ¿Qué pasa si vives de acá? ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Un poquito, un poquito, un poquito! ¡Huelecita, huelecita! ¡Propi, te va, eso! ¡Epa! Y vienes, vienes, vienes Le bailan sin Y vos dan sin, a muchos fin Y vienes, vienes, vienes Le bailan sin Y vos dan sin, a muchos fin Hijлыcando la cadera Conviendo la madera, conviendo la madera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda ¡Hiamo! Enviendo la madera A la derecha, a la derecha ¡Swing, swing, swing! ¡Genial, es lo mismo! Enviendo la madera Y viene fin y va a ir a fin y nos hace como un gozo Comienzo las caderas, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. A la derecha, 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 a la dere ¡Fuertes abalmas ahí para todos ustedes!